Bueno, nada, estamos preparando una exposición de autostuning, bueno, en la que van a participar autos de toda la provincia, de Chile, y bueno, para que la gente disfrute de autos el fin de semana. Bueno, comentan un poco cuál es el diseño, qué es lo que tienen estos autos que llaman tanto la atención. Y bueno, están todos modificados, bueno, como verán hay algunos autos que tienen de todo un poco, puertas que se abren para arriba, nitros, turbos, audios, bueno, de todo un poco. ¿Cuál es el trabajo que se les lleva adelante a estos autos? A los autos, y depende el gusto de cada cliente y la plata, más que nada. Bueno, contanos a qué hora va a ser, cuándo va a ser y en dónde. Bueno, va a ser este sábado y domingo en el Colegio Guatemala a partir de las 15 horas, no, de las 17 horas. Bueno, para finalizar, decime un poquito, ¿van a participar autos solamente de la provincia? Van a participar autos de la provincia, van a venir de Comodoro igual, bueno, la mitad de los autos que van a ver son de Punta Arena, que, bueno, son uno de los mejores autos que hay en la Patagonia. Y bueno, viene una chica de Buenos Aires, que es una de las ganadoras de las colas RIF, bueno, viene a hacer un lavado hot en los autos, y bueno, y a sacar su foto con la gente, y bueno, y todo un poco, para que hayan promotoras para la gente grande.